Así que, Marco y yo, estamos... ¿Casados? Sí. Yo del futuro, ¿cómo es Marco? ¿Es como el Marco del presente? Bueno, Marco es guapo, amable, superprotector, y tiene un firme y duro. ¿Abdomen? Sí, abdomen. Exhalar. ¿Qué diablos? Lo siento. Necesito a alguien que sea mi amigo. Alguien que no se vaya. Envíame un ángel. El más hermoso que tengas. Vamos Marco, solo por un día. Está bien, Star, solo un día. Star, ¿por qué tu cabello me causa tanta comezón? No lo sé, dime tú. ¿Te sientes bien, Star? Claro, estoy bien. ¿Por qué la pregunta? Tu temperatura es muy alta. Vete a casa, tendré cuidado en la tienda. Oh, está bien. Ese beso era necesario para salir de la camina, era necesario, lo era. Sabía que esos dos eran un ship canon, desde el momento que los vi, solo necesitaban un empujoncito. Además, una chica rara de otra dimensión, me pagó para atraparlos ahí. Toma. ¿Qué haces? No entiendo cómo la varita cambia. Bueno, tal vez sea eso, de que nuestras almas están unidas, o algo así. ¿Qué haces? ¿Es porque nuestras almas están unidas, bla bla bla? ¿Qué tontería? La varita hace eso con todos. ¿Qué haces? ¿Podría corromperte? Star, soy un demonio. No hay forma de... ¡A mover el botere! ¡A mover el botere! Lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Sí. Bueno, esto tiene más sentido. Está E. ¿Cómo está, Ururu, esa cosa de E? ¿Qué es lo que pasa, con, Ururu, la política en UUI? ¡Qué loco, no! ¿Y qué pasa con los primos? Así como que, co-gobiernan, o... ¡Uuuh! ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Estar? ¿Estar? Marco, este no eres tú, lo sabes. Sé que hiciste todo, para hacer que nuestra primera cita fuera perfecta. Pero yo no necesito perfección. Así que, ¿qué te parece, si me llevo todas estas barritas de pan en mi bolso? Y nos quedamos toda la noche despiertos, viendo ese show que te gusta. Entonces me comeré tantas barritas de pan, que probablemente vomitaré. Y después nos quedaremos dormidos en el sofá, y seremos lindos, y cosas así. Bueno, verme vomitando no es exactamente lindo. Pero tú eres lindo, y eso lo compensa. ¿Qué dices? ¡Gracias!